Estamos viendo esto últimamente y antes no se hablaba de violencia obstétrica, pues como lo han llamado en términos médicos. Ok, la violencia ginecostétrica, nosotros la extendemos a la parte ginecológica también, no hay nueva. Lo que pasa es que, digamos que en estos últimos años, desde el 2000 para acá, yo diría un poquito más atrás, desde el 90, los observatorios de violencia ginecostétrica en el mundo se han constituido de la mano de diferentes organizaciones de mujeres. Entonces, digamos que de un tiempo para acá es que se habla más, se visibiliza más, pero tiene muchísimo tiempo existiendo. Incluso, para problematizar más el problema, yo te diría que existe la ginecostétrica, existe la violencia obstétrica. Y para nosotros forma parte del currículum de las médicas y los médicos. Pero se empeora por algo que tú dices, Toto. Sí, hay una cosa que se llama violencia institucional, que es que si no tengo insumos, si las condiciones son peores, si no tengo protocolos claros, si desconozco la ley, si desconozco los protocolos, entonces es muchísimo más fácil ejercer la violencia obstétrica. ¿Ven la cosa? Es que es ahí, porque fíjate que yo creo que es más por desconocimiento de ley que estamos todos, que una mujer llega en una situación pues de emergencia, voy a dar a luz, necesito ayuda y que de repente no la quieran ayudar porque o no tiene los medios para ingresar a ese hospital, o ah, no, no trajo todos los insumos, o que incluso hasta la posición de dar a luz sea la incorrecta, mira, no, tienes que parir parada. ¿Eso también puede ser pasar? Sí, seguro, pero fíjate que el tema es que no se trata solamente de todas estas cosas que llamamos también violencia institucional, que es no tener ni los insumos ni lo necesario para, sino que, porque si no, no pasara en el privado. Claro. Un tema que, como te dije antes, forma parte de la currícula médica, y aquí es un fenómeno muy complejo, una suerte de entronque entre la academia, entre el paradigma médico obstétrico y el Estado. ¿Por qué te digo que es un entronque? Justamente, ¿no? Porque está todo este tema de la violencia institucional y, por otro lado, la naturalización de la patologización y de la sobremedicalización del cuerpo y los procesos de la mujer. Fíjate, cada vez que conversamos esto en diferentes contextos, con los diferentes cuerpos académicos médicos, cuesta muchísimo, pero muchísimo desnaturalizarlo. Sí. Cuesta muchísimo por lo que yo te decía, son un montón de prácticas y actitudes. No solamente son prácticas, la fisiotomía, el colocar este oxitóptico, el colocar a la mujer a parir de forma acostada, o sea, no permitiendo la movilidad, no permitiendo el acompañamiento, el número de cesáreas innecesarias. Innecesarias. En Venezuela, exactamente, que en Venezuela, como en toda Latinoamérica, es altísimo. Fíjate que en privado el número de cesáreas es casi 98%, eso es gravísimo. O sea, no hay participación de la mujer, no hay consentimiento. Sin elección de la mujer, ¿no? No hay elección de la mujer. Ok. Tal cual. Entonces, fíjate que es un fenómeno bastante complejo, por eso te digo, tiene que ver con los odines de la ginecostetricia. Y entonces, claro, cada vez hablamos más los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres, en pro de los derechos de las mujeres, de poder decidir libremente sobre el cuerpo y los procesos. Claro. Pero fíjate que pasa en cosas como el consentimiento informado. O sea, no se le informa a las mujeres cuál es el procedimiento, cuál es el riesgo y que ella pueda decidir. Sino que automáticamente, taca, tán, llegan, le ponen una vía, te quedas en la cama, no te muevas, las contracciones las tienes ahí, te hacen episiotomía, no te explican. Doctora Bello, ¿pero eso ha ocurrido siempre, siempre o esto toda la vida? Toda la vida. Lo que pasa es que está tan naturalizado. Sí. E incluso suena hasta bonito, porque la infantilización, cuando el médico no te explica, sino que te llama mamita, ni siquiera te llama por tu nombre, ni siquiera se presenta. Quédate tranquilita ahí. Mamita, tranquila. Quédate ahí tranquilita, mamita, tranquila. Ya te vamos a atender. Además, apúrate y puja, porque si no, tu bebé se va a morir. Mira las cosas que dice. Entonces, es un trato vejatorio, humillante, que no ayuda en un proceso fisiológico, que debe ser tranquilo, confiado, seguro, ¿sabes? Bueno. Esto es propio de la medicalización y la patologización de la medicina. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Está llegando la doctora Yujalice Fernández, médico ginecólogo, ginecólogo, usted, tra y perinatólogo. Ella está aquí con nosotros en el estudio. Está llegando hasta el momento, doctora Nancy Bello. Con ustedes dos vamos a seguir conversando, porque es un tema que no podemos abordar en poquitos minutos, y por eso, pues, ya le vamos a seguir dando más rostro a este problema tan grave que estamos denunciando en el día de hoy. Publicidad. Sí, vamos a... Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portola Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar.